A tan solo 13 días del inicio del nuevo ciclo escolar 2021-2022, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asegura que regreso a las escuelas de manera presencial no será obligatorio, incluso ni para los maestros, por lo que si no quieren volver, no hay problema. Pero reiteró que es muy importante que los niños, niñas y adolescentes vuelvan a los colegios para que convivan con sus amigos, compañeros y docentes. Y dijo, aunque esto no lo crea, mencionó que hay que tomar riesgos y salir, pues no hay que permanecer en casa. En tanto, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, dice El regreso a las clases presenciales es una de las decisiones más difíciles de toda mi vida, porque está en juego la salud de muchas personas. No es para menos, ya que al magisterio le aplicaron la vacuna CanSino, es una de las menos efectivas hasta el momento contra el COVID-19. Si usted fuera un maestro, regresaría a dar clases presenciales, solo dejo a su reflexión. Soy Diego Gil para Cancún Channel Contra Punto Noticias, no se debe seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!